Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Feliz martes, ya vamos avanzando en la semana y avanzamos en actualidad. Hoy celebramos el Día Mundial del Pan y ya sabéis que hay muchísimos refranes castellanos, como dicen al pan pan y al vino vino, ¿no? Que a nosotros nos gustan las cosas claras y yo creo que lo mejor es que vivamos este momento como nosotros vamos a hacer, con positivismo y alegría. No puede faltar nuestra sección de nutrición en la que, hablando de pan, bueno hay que cuidarse, ya nos dirá el nutricionista si el pan también va a ser uno de los elementos añadidos a nuestra dieta mediterránea. Yo creo que vamos, fantástico que nos viene. Y hablando de cosas fantásticas, hilamos nuestra sección de talento berciano donde vamos a demostrar una vez más que aquí en el Biorzo hay mucho talento y talento femenino. Vamos a hablar también de otros temas más diáfanos, también del bocadillo solidario, pero no os quiero revelar mucho porque vamos a comenzar con la primera entrevista de la noche. Muy buenas noches, que bien acompañada estoy por Roberto Escudero, ponente, Paco Martínez Carrión, un placer, y Lázaro Vijande, coordinador de estos talleres que vamos a hablar, que se han impartido ayer, comenzaron, dimos el pistoletazo de salida en la UNED. Competencias y habilidades para emprender y dirigir, un tema muy interesante, ¿no? Sí, interesante, de actualidad, importante. Eso es un arte que en parte se adquiere y en parte hay que irlo ejercitando, y de esto trata el taller. Y yo creo que además ahora mismo la situación que estamos viviendo viene muy bien, sobre todo para jóvenes emprendedores, para personas que tienen que poner en práctica todo aquello que han estudiado, ¿no? Y de momento la aceptación ha sido extraordinaria. Contáis ya con 10 alumnos, ¿no? Sí, 10 alumnos y... Hoy se ha incorporado dos más. Hoy dos más. Fantástico, 12. Sí, 12. Sí, ha resultado interesante porque emprender significa poner en marcha un equipo, motivarlo, animarlo, generar expectativas positivas, y esto en parte requiere dotes personales y en parte hay que ejercitarlo, hay que estudiarlo, se convierte en un arte, en artes específicas. El arte de delegar, el arte de definir objetivos, el arte de motivar, etc. Y de eso hemos estado hablando hoy. Sí, es muy importante que este taller está impartido por voluntarios de SECOT, que SECOT es una organización de voluntarios profesionales ya jubilados que utilizan su tiempo libre, y aquí hay dos brillantes representantes de SECOT, a ayudar a los jóvenes emprendedores, y no tan jóvenes, a emprendedores en general, a diseñar, primero a centrar su idea, luego a diseñar su plan de negocio y a arrancarlo y a llevarlo a cabo. Y eso lo hacen, que es muy importante que se sepa, de forma absolutamente altruista, absolutamente gratis. Ponen su experiencia de muchos años como profesionales de la empresa, como profesionales de la universidad, profesionales de la enseñanza, y lo ponen gratuitamente a disposición de los emprendedores. En este caso, se hace en un convenio que es muy importante, con la otra pata que lo sustenta, que es el Instituto Municipal del Fomento del Empleo, del INFE, sin el cual no se podían desarrollar, claro. Yo creo que, bueno, eso tiene una grandísima valía, y ahora mismo yo creo que lo importante no solamente es valorar ese tiempo, sino toda esa experiencia, ¿no? Como dicen, la experiencia es la madre de la ciencia, y al final muchos jóvenes necesitan un referente, consejos, pero también ver esa trayectoria de diferentes profesionales, ¿no? Entonces, al final va a ser muy enriquecedor para ambos. Sí, tú partías, María, con la alusión de al pan-pan. Imagínate, cuando ya llegamos a una sedad y ya se puede decir cualquier cosa. Es verdad. Yo quisiera antes de nada, y desde mi cuota aparte, desde mi concepción personal, agradecer tu labor. Muchas gracias, de verdad. Estás día a día motivando, ayudando a que mucha gente en el verso encuentre ánimo e ilusión. Entonces, gracias, en mi cuota aparte. Después, desde el punto de vista que me toca en esta asociación de SECOP, llevo solo unos meses. Tengo buenos maestros. Paco, muy relacionado con la comunicación en el verso, y Roberto también, desde el punto de vista más afectivo y demás. Desde ese punto de vista, intentan, y me tocó a mí, poner en marcha en la comarca una función en esta asociación de ayudar a los jóvenes emprendedores. En León son ya medio centenar. Es un gran número, ya. Aquí somos solo dos o tres y estamos intentando no defraudarles. Espero que en la próxima entrevista que me hagas, dentro de seis meses o un año, te diga, estupendo, María. Entonces, sería una ilusión. Sí se puede hacer mucho. Y hay mucha necesidad de orientación en estos jóvenes emprendedores. Fíjate que de las tres partes, la última, la tercera, va a ser durante cuatro meses una persona que emprenda, que ponga una empresa, va a tener una persona totalmente gratuita, de forma altruista, orientándole qué debe hacer, cómo debe hacer. Es positivo. Es muy, muy positivo. Y, bueno, yo creo que es que es para valorar y resaltar. Tienen muchísima suerte estos jóvenes emprendedores, bueno, y algunos no tan jóvenes, pero como decimos que también la edad está un poco en esa mentalidad en la que queramos afrontar nuestros riesgos. Y sabiendo un poco esos riesgos y las limitaciones que nosotros nos queramos poner, es a dónde vamos a llevar nuestro éxito. Al fin y al cabo es todo cuestión de una ecuación, cuestión de números, pero también de actitud. Sí, es verdad. Este primer taller de hoy que estamos impartiendo va dirigido a que hagan los emprendedores una reflexión sobre sus propias actitudes. Y el que vamos a impartir la semana que viene va dirigido ya a hacer el plan de empresa. Y ahí es una reflexión negro sobre blanco en qué consiste ese proyecto, cuánto cuesta, qué posibilidades tiene, etc. Y posteriormente todavía hay esa fase de implantación en la cual lo que hace SECOT es poner a disposición un tutor para que siga ese proyecto, lo aconseje, lo asesore durante el tiempo que tenga por conveniente el emprendedor. Claro, o sea que van a ir mano a mano, ¿no? Eso es la forma de trabajar, poner un compañero nuestro, que su experiencia sea coherente con el proyecto, para que esté a plena disposición del emprendedor durante esta fase en la que se cometen los errores propios de alguien que está entusiasmado con su idea y la impulsa a veces con demasiada velocidad. Pues yo creo que es muy interesante el que nos hagamos este pequeño organigrama en el cual desde ahora, desde ayer hasta el próximo jueves, es la primera fase, la segunda fase desde el 22 al 25, ¿no? Y ya la siguiente desde el 25 en adelante, que eso es lo que más riesgo y también al mismo tiempo más atractivo tiene, pero siempre hay que seguir una serie de pautas marcadas que no todo el mundo tiene la suerte de poder compartir, ¿no? Nosotros le ayudaremos a trasladar una idea a un proyecto concreto, trasladarla, adaptarla a la realidad y le ayudaremos también, en la medida que él tenga por conveniente, a implantarla. ¿Y qué tipo de proyectos nos estamos encontrando? Sí, pues mira, hoy ha habido, hoy intentamos que los talleres sean los más interactivos posibles. Hoy le hemos preguntado a la gente que había allí, que eran jóvenes y ya algunos menos jóvenes, y nos hemos quedado sorprendidos porque hay iniciativas que quieren emprender desde la comercialización de productos agroalimentarios como la castaña, clínicas dentales muy especializadas, porque ahora hay mucha clínica dental y hay que especializarse. Y bueno, este matrimonio tiene la idea muy clara y quiere abrir, creo que era en Benvibre, una clínica dental muy especializada. Y luego hay otra chiquita que quiere hacer una cosa de eventos también, pero bueno, con mucha originalidad y no le voy a romper la idea, no la voy a decir aquí, que la vayas desarrollando. Claro, y luego podemos conocerlo en primera mano, claro. Porque es muy interesante. Y luego también iniciativas relacionadas con el turismo, con el diseño gráfico, es decir, hay una amplitud. Y nosotros lo que les decimos, lo que le inculcamos son dos cosas. Primero, que pierdan el miedo a emprender. Es decir, somos un país, una comunidad, una provincia y hay una comarca donde no somos emprendedores. Es decir, tenemos que perder el miedo a emprender, emprendamos, todo el mundo tenemos unos sueños, cumplamos esos sueños. Y si fracasamos, que también le hacemos mucho hincapié, a ver si, de lo poco bueno que tiene la cultura sajona, a ver si lo trasladamos aquí, y es que el fracaso consta en los expedientes como un éxito. Es decir, tú, en Estados Unidos, en Inglaterra, oiga, dígame su trayectoria, pues mire usted, he montado cuatro empresas y he fracasado en tres. Ah, usted ha fracasado en tres y ha logrado superarse, ya logra... Bueno, tenemos que perder el miedo a emprender y el miedo a fracasar. Porque quien fracasa y se levanta es un doble éxito. Pues eso es lo que le estamos inculcando a la gente. Eso, y desde mi parte, la importancia que tiene la comunicación. Una comunicación veraz. Desde luego, bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que acabáis de comentar, pero es cierto, ¿no? Hablamos del éxito, del fracaso, que muchas veces no sabemos dónde está ese hilo que lo reconduce. Sin embargo, como tú decías, en Estados Unidos muchas veces no te dan un crédito hasta que no te has arruinado, o no te ayudan a crear otra empresa hasta que no te has arruinado por lo menos tres veces. Y eso significa que es que, a pesar de esas limitaciones, a pesar de esas barreras, tú has sabido levantarte, has sabido salir adelante, y yo creo que esas son las fortalezas que debemos buscar. Me parece muy interesante el principio de una aventura que a mí sí que me gustaría que fuéramos comentando poco a poco a lo largo de estos meses. Yo te diría una cosa, María. El otro día en la cafetería, en el bar, tomando un café, me decía un conocido, ¿qué es eso de Secot? Entonces yo quisiera aprovechar para decir en dos palabras, somos un grupo de personas que estamos jubiladas. Si me permites la inmodestia, muchos de nosotros hemos tenido puestos más o menos relevantes, de solvencia, y no estamos dispuestos a quedarnos de brazos cruzados si podemos ayudar. Aquí Secot, en el Bierzo, ha firmado tres convenios. Uno con el Ayuntamiento, en el INFE, otro con la UNED y otro con la ULE. Y en los tres estamos actuando ya. El objetivo final es dar la mayor información posible a todos esos chicos que terminan, por ejemplo, distinguimos entre emprendedores y egresados. Emprendedores no se necesita tener una titulación. Por el contrario, el egresado supone que es un graduado, que es sinónimo de graduado, y va a empezar una aventura. Entonces, si desde nuestra humilde y sencilla labor podemos ayudar a esta gente, estupendo. Y intentamos que en el Bierzo, a ver si dentro de unos meses, en lugar de ser dos o tres como somos ahora, seamos unas diez personas. Eso es muy importante. Es un llamamiento a las personas jubiladas, a los profesionales. Hoy tener 60, 65 años, es estar en el corazón, o sea, en lo más floreciente. Y sin embargo, se sienten expulsados de sus antiguas responsabilidades. Pues de verdad, gente que haya en esas edades, incluso hasta 90 años, que los hay en magnífico estado mental y físico, que quieran seguir aportando algo, que quieran poner su experiencia a disposición de gente más joven, SECOT está abierto y Lázaro estará encantado de recibirlos y de que SECOT, de cuatro o cinco miembros que tiene ahora, pasar a los 50 que tiene León, pues es cuestión de voluntad. De verdad, que la gente que nos está viendo, que están jubilados, que son antiguos profesionales, que ellos tienen fuerza para seguir aportando a la sociedad, que vengan a SECOT. Desde luego, hacemos aquí un llamamiento y yo a vosotros, de verdad, os quiero felicitar por el grandísimo trabajo que estás haciendo y también una forma de animar a la gente que es una buenísima iniciativa porque al fin y al cabo esto nos enriquece a todos y ahora mismo nos encontramos en un momento en el que hay que dar todo por y para el vierzo y eso al final es recíproco. Muchísimas gracias. Gracias. A ti María. Nosotros vamos a continuar y ¿qué os parece si seguimos con nuestra sección estrella? Flores, Prado, Viveros, Prado. Vamos a ver qué nos ofrece María. Ya sabéis que se acerca el otoño, Halloween, a ver si podemos coger algunas ideas.